Música Muy amados amigos y hermanos, sean bienvenidos en torno a la mesa a disfrutar de nuestra rabanada del pan cotidiano. Y hoy estamos continuando con nuestra lectura del hermoso librito que lleva por título Mi Vida Hoy. En el mes de febrero estamos estudiando cómo tener una vida llena del Espíritu Santo. Y hoy nuestra lectura lleva por título El Espíritu Une a los Santos. Vamos a pedir la dirección de Dios sobre nuestro estudio de hoy. Amante Padre Celestial, hoy venimos con corazones humildes, deseosos de ser llenos de Tu Espíritu Santo. Sabemos Señor que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros a plenitud, hemos de tener unidad los unos con los otros. ¿Cuánto necesitamos esta unidad? En el nombre de Jesucristo quien oró diciendo, para que sean uno como nosotros somos uno. También nosotros unimos nuestra oración a pedirte que nos unas a través del Espíritu Santo. Nos encomendamos a Ti en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu une a los santos. Nuestro texto bíblico se encuentra en Efesios 4, versículos 1, 2 y 3. Os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Efesios, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándolos unos a los otros, en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículos 1 al 3. El Espíritu une a los santos. Las estrellas del cielo están todas sometidas a ciertas leyes y cada una influye sobre la otra para que se cumpla la voluntad de Dios, prestando toda obediencia a la ley que controla su derrotero. Y para que la obra de Dios avance triunfal y firmemente, su pueblo debe unirse. Debemos trabajar unidos. Los esfuerzos esporádicos y caprichosos de algunos que pretenden ser cristianos se podrían simbolizar bien con la obra de un grupo de caballos fuertes, pero que no han sido adiestrados. Cuando uno tira hacia adelante, el otro tira hacia atrás. Y al oír la orden del amo, uno se lanza hacia adelante mientras el otro se queda inmóvil. Si los hombres no avanzan de acuerdo en el desempeño de la magna obra para este tiempo, habrá sólo confusión. En cambio, si los hombres llevan el yugo de Cristo, no podrán tirar por separado. Todos jalarán, tirarán, junto con Cristo. La rueda que estaba dentro de otra. La semejanza de los animales relacionados con aquellas ruedas. Todo le parecía complejo e inexplicable al profeta Ezequiel. Pero la mano de la sabiduría infinita se trasluce entre las ruedas y el resultado de la obra de éstas es el orden perfecto. Cada rueda dirigida por la mano de Dios trabaja en perfecta armonía con todas las demás. Así, merced a la influencia del Espíritu. Los que tienen ideas más diversas pueden ponerse de acuerdo. La absoluta ausencia de egoísmo debe unir al pueblo de Dios con vínculos afectuosos y firmes. Existe un poder enorme en la iglesia cuando las energías de sus miembros se encuentran bajo el dominio del Espíritu, recogiendo el bien de todas las fuentes, educando, instruyendo y disciplinando el yo. De esa manera se le presenta a Dios una organización poderosa por medio de la cual puede obrar la conversión de los pecadores. Así se relacionan el cielo y la tierra y las potencias divinas colaboradoran, colaboran con los instrumentos humanos. Oh, mis hermanos, qué hermoso es leer cómo Dios quiere que su iglesia trabaje unida y cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo todos jalamos parejos. La ilustración de los caballos es impresionante. Si no están instruidos, si no están adiestrados, cada uno actuaría de una manera distinta y no se llegaría a ninguna parte. Así parece que pasa con muchos de nosotros. Cada uno quiere jalar para su propio lado. Pero Dios nos dice que cuando le demos el lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, trabajaremos unidos. Pidámosle al Señor esa unidad en esta hora. Amante Padre Celestial es a través de los méritos de Cristo que suplicamos que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Tú conoces nuestro entrar, nuestro salir. Tú sabes nuestros propósitos, las cosas que nos animan y también aquellas que nos desaniman. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón en este día para que al trabajar por ti podamos despojarnos de todo orgullo, de toda vanidad y podamos dar al mundo una impresión profunda del amor que nos une en Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en el día de hoy al salir a hacer tu obra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Concluyo en esta hora con el Salmo 37, versículos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Amén. Que así sea. Amén. Amén. Sobre todo, xistos en el cielo de la paz y el cielo de los pies, nuestra oración tu paz se entrena hoy y da-nos tu paz. Amén. Amén.